Jóvenes egresados de la Escuela Normal San Marcos, Manuel Ávila Camacho, UPN, entre otras, se manifiestan en contra de la otorgación de plazas en la CEDUSAC, toda vez que señalan que se han dado a personas con palancas en esta secretaría y que no realizaron un examen de oposición para ser colocados en alguna aula en el Estado. Aquí la inconformidad que tenemos es que las plazas y los contratos no se están dando conforme a un escalafón, que es resultado de un examen de oposición que fue en el mes de julio, en el cual varios alumnos tenemos un número resultado de los conocimientos que dimos en ese examen. Lamentablemente algunas de estas autoridades no han hecho caso de este escalafón, los contratos se están dando claramente, algunas autoridades lo dijeron por palancas, por padrinos, y pues nuestra inconformidad es esa, que somos maestros, todos somos maestros, todos tenemos la calidad para estar frente a un grupo, y no es justo que se estén dando estos contratos y se estén otorgando a través de, pues sí, de palancas o de padrinos. Este, pues somos alumnos de la normal de San Marcos, alumnos desegresados de UPN, alumnos de Ávila Camacho, pocos, también hay alumnas que vienen ya de docente en servicio, que de Cañada, y pues a ninguno de nosotros se nos ha dado una explicación clara de lo que está pasando, simplemente es, venimos y no hay nada, este, sigan viniendo, nunca se nos ha especificado cuáles son realmente los planes que tiene la Secretaría para otorgar las plazas y los contratos, ese es nuestro inconformidad. Realmente ha habido mucha fuga de información sobre cómo han ido dando los contratos, y pues sí, lo que dice la compañera es real, que los mismos aquí dirigentes dicen, no nos han podido dar una explicación de por qué no han seguido un escalafón que sale a partir del examen, ¿verdad? Y que, pues, desafortunadamente nosotros hemos venido muy seguido, desde, no vamos a mentir, desde, ¿cuándo salió? Desde agosto, mediados de agosto estamos viniendo, nos dicen, espérense para la otra semana, para la otra semana, y luego después del 15 de septiembre, después de las fiestas patrias, y ahora nos dicen que no, todavía no tiene nada, que hasta en octubre. Entonces, unos tienen listas de, hay dirigentes o aquí los de arriba que tienen sus listas para acomodar a su gente, y hay otros que tienen otras listas, en el sindicato manejan otras listas, el sindicato está haciendo cosas que le favorecen a su mismo sindicato, y pues aquí a lo mejor también están de la misma manera, que no nos dan una respuesta, y pues nosotros tenemos ganas de trabajar, y estamos dispuestos, y no se nos sigue el orden que se tiene, y no nos dan una respuesta viable de por qué no nos dan trabajo, si nosotros hemos venido, y hay chavos, hay personas que vienen con, a lo mejor con gente que tiene, los recomienda y salen con su dictamen, entonces, sí es algo que nos tiene a nosotros inconformes. Sí, pero nos dijeron que ese comité de transparencia ya tiene tiempo, que ya desapareció, que ya salió, entonces, por eso, yo me imagino que están haciendo lo que ellos quieran. Con imágenes de Alberto Hernández, para B15 Noticias, Oscar Hernández.